Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de ARK Vamos a intentar tamear la primera Reaper Queen Como veis la tengo ya ahí en la trampa esa Y lo que hay que hacer es traeros el bicho este que ilumina y encenderlo ¿Vale? Porque eso hace que hagáis más daño a la reina Entonces veis que sale ahí, le sale como una cosa amarilla Eso es como que la está quemando la luz ¿Vale? Estoy teniendo suerte ahora mismo que parece que se ha bubeado ahí y no me está atacando Así que mejor No es un nivel muy alto esta, es nivel 55 Pero bueno, para ilustrar como se tamea, si es que lo consigo Porque nunca he tameado a ninguno, ¿eh? La primera sería la primera vez Eh, ya estaría Entonces lo primero es, pues someter la misma trampa, como veis Tengo esta trampa que, si la podéis ver por esta La podéis ver por este otro lado, pues tiene ahí la rampa para subir Bueno, si lo consigo es la siguiente Eso sí, cuando encendéis la luz os atacan los Seekers Acabais de ver que me ataca uno, pero ya me lo he cargado Así que bien Vale, entonces hay que darla mucho Estoy teniendo suerte de que no me ataca Porque hace mucho daño, aunque sea nivel bajo, 55 Me suele dejar el Dragon Drake Que ya me mata unas cuantas porque necesito las Feromonas para Bueno, primero para criar al Reaper Y segundo para tener los tributos para el boss final Entonces me mata unas cuantas y me suele dejar Una de nivel 55, que no es muy alto Me suele dejar el Dragon Drake a mitad de vida O sea, son unos bichos, los reps, estos son muy poderosos Por eso, aunque sea de nivel 55 He decidido que me lo había también, porque la he metido en la trampa y tal Esta trampa no la he hecho yo, la verdad Me la he encontrado ya he hecho Pero vamos, es una buena trampa Y de metal Y nada, he decidido Vale, no me fastidies que viene un tío aquí A fastidiarme Y le voy a decir que me la quiero tamear Está bastante jodidilla Bueno, entonces Cuando ya está bastante jodidilla que veis toda esa sangre Lo que tenéis que hacer Uy, me ha roto la armadura Vamos a ponernos otro casco Vale Y me voy a poner de metal Bueno Vale, entonces voy a apagar la luz ahora Bueno, espera Tengo que esperar a que se me acabe la radiación Porque no la puedo tamear Le voy a dar un toquecito más Y, bueno Vamos a ir apagando la luz ¿Por qué hay que apagar la luz? Porque Estoy iluminado con él Estoy apagando Vale, entonces apagas Como Ah, mira Que hay otra O 125 Vale, están trayendo la buena Perfecto Voy a encender la luz Y vamos a aclarar la luz Ya está Entonces ahora hay que cargarlo Nos han traído una mejor Así está bien Lo que pasa es que yo no sé si voy a poder con esta Espero que me ayude Yo no sé si te estoy dando Voy de aquí Vamos a Lo que pasa es que ahora yo no sé si voy a poder con esta Vale, perfecto Me va a ayudar Entonces Pues se repite el proceso Porque hemos cambiado Hasta el mejor Así que estupendo Y además te contigo que me ayuda Estas son muy poderosas Ya veis que estoy en mitad de luz Ya casi con un Dragon of Raid Y La está ayudando Así que Vamos a hacerlo más rápido Me dice que ampere No sé por qué Pero bueno Vale Voy a apagar la luz ya Porque me parece que está A ver Sí, está bien Voy a apagar la luz Entonces apagamos la luz Y lo que hay que mirar Hay que mirar Ahora no tiene nada ¿La veis? Cuando esté lista Para aparearse conmigo Le va a salir Un aura rosa alrededor Todavía no está Todavía no está De hecho Tienes razón El tío Me va a matar Al Dragon of Raid Vamos a A ver cuánto tiene Bueno, tiene 3.000 Todavía puede sobrevivir Un poquito más El Dragon of Raid Entonces tenemos que esperar Como digo A que le salga El aura rosa Voy a dejar Que sea él El que le pegue Porque mi Dragon Drake La verdad es que está joder Esto creo que se ha lagueado A ver Efectivamente Si no me sale esto Es que está lagueado Voy a aprovechar Para ponerme Una armadura nueva Completa Porque ahora veréis Lo que hay que hacer Entonces me pongo Todo nuevo Vale Y le tiene que salir Un aura Como digo Rosa ya le ha salido Entonces Necesitáis un escudo Vale Os acercáis Con el escudo Y Pues hará falta Unos cuantos toquecillos Te dispara Te da Te pega No sé qué Tú vas con el escudo Puesto Te sigue pegando Por eso es necesario El escudo Evidentemente Ostras ¿Me ha roto La armadura o qué? ¿Me ha roto? No, me ha roto el escudo ¿No? Pero tengo otro ¿Me da radiación? ¿Por qué me da radiación? No, tengo todo bien Venga Parece que ahora me va a coger No me ha cogido No sé por qué Venga Cógeme Anda Joder Me ha roto el escudo otra vez Mucho Pues así no voy a poder No me coge Mucho Cógeme Cógeme Por favor Ya está Vale Entonces me coge Me va a dejar hecho mierda Ahora veréis Casi muerto Como ves Y ahora me tengo que ir corriendo Que no puedo correr Al dragón Thanks mate Vale 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 Le digo que Kill it If You want Bueno Yo no me voy a arriesgar Ni a matarla Me voy a ir corriendo Porque habéis visto la vida Ah Es verdad La tengo que matar yo Es importante matarla Cierto No me acordaba yo de esto Bueno Enciendo la luz Porque ahora veis Que Tengo una cosa que aparece Allá abajo a la derecha Que pone Descendencia 0-0 Vale Entonces tú necesitas Ganar experiencia Es decir Matar A muchos bichos Para la de matar Acaba de subir Habéis visto Ya no pone 0-0 Ahora pone 42-61 Eso significa que cuando Vale Vamos a subirle el nivel este Por cierto Como tengo la armadura Vamos a cambiarla Porque esto está casi destrozado Y si le da radiación A Al Al feto que lleváis ahora En la tripa Aunque solo sea Un segundo Muere Muere el feto Entonces Hemos matado Ah por cierto Estoy hablando bajito Porque es de noche Y no quiero molestar A los vecinos Vale Hemos matado esta Nos ha dejado preñados Y ahora Lo primero Salir de la zona de radiación Por si pasa alguna desgracia Que no Que no nos Que no nos afecte la radiación Vale Entonces vamos a salir Lo primero de la zona de radiación Y como os digo Vamos a tener que matar Varios bichos Para subir de nivel Lo máximo que puede llegar Es a 75 Vale Entonces Esta reaper Que es de una de 125 Si consigo Matar a A A suficientes bichos Se quedaría En una Reaper de 200 Que esto ya es bastante potente La verdad La verdad es que He tenido suerte De que el chaval este Me ayudase Porque yo solo No hubiese podido Entonces nos vamos Venga Vamos a sacar el mapa Para ver como Vamos en buena dirección Más o menos me lo sé Porque he venido varias veces Pero no me lo sé Ah bueno Ya hemos salido de la zona de radiación Eso es bueno Y ahora nos vamos a ir Hacia la base Para estar a salvos Y como digo Matar bichos ¿Vale? Es muy importante Matar Un mogollón de bichos Básicamente Para 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 subir de niveles Bueno Vámonos Bueno entonces Importante Traeros escudos Bueno primero Yo me he traído Cuatro trajes aislantes ¿Vale? Cuatro trajes aislantes Aislantes de radiación Anda mira Este es que me lo quiero cargar Porque los basiliscos Lo necesito para el O sea La piel de basilisco Mejor dicho La escama de basilisco La necesito para Cuando me enfrente al boss Oye Esto está más No está renderizado todavía Fijaos que feo Salva el basilisco Más o menos Uy No me había fijado Que me hubiera grabado Enrique Está hecho Más o menos Igual no ha sido buena idea Pegármelo Pero bueno Si no es de mucho nivel Perfecto No me digas Ahora A ver Tiene la escama No No tiene la escama Entonces me tengo que bajar Estará por aquí En la bolsa ¿Dónde está la bolsa? No veo bolsa Bueno Pues nada Entonces a ver Resumiendo Si me estoy liando Lo que hay que hacer Es Meterla en una trampa Lo primero Pegarle Encender la luz Y ponerte a pegarla Cuando esté ya casi muerta Apagar la luz Para que le salga Laura morada Si no no le sale ¿Vale? Con la luz No os va a salir nunca Ya os aviso Después de eso Ir con el escudo Ir con muchos trajes de radiación Ya os digo Yo me he llevado cuatro Cuatro porque Porque si te da Un poquitito Aunque solo sea Un poquitito de radiación Ya estás Caput Estás muerto Entonces Cuando esté casi muerta Apagas la luz Como digo Y cuando le salga Laura Rosada Ese Entonces ya Le Te vas con el escudo Escudo es muy potente Sé porque fijaos Los míos Que me ha roto dos Tienen de durabilidad Tres mil cuatrocientos Dos O sea Bueno Tres mil ochocientos y pico Una barbaridad Son escudos muy buenos Y ahora sí me ha roto dos O sea Tenéis que tener buenos escudos Y Inmediatamente Cambiaros Como digo El Traje aislante Porque si os da radiación El feto Muere Directamente ¿Vale? Una vez hecho eso Os impregna Y aquí Como veis Aquí abajo En donde pone Descendencia Experiencia Pone 61 Que es lo que he ganado Con la Reaper Vamos a ver Porque yo no sé Si la experiencia La puedes ganar Matando a cualquier bicho O tiene que ser Solo Reapers Ahora que lo pienso Vamos a ver Si sube algo Matando algún tipo de bicho Porque no me ha subido Ni con el basilisco Ni nada Yo no sé si Es matando solo Reapers O algo Nada Esto no me sube Bueno Me ha subido 61 Bueno Eso no importa A lo mejor es matando solo Reapers Si es solo Reapers Pues matar Reapers Como os digo El máximo 75 ¿Vale? Y La gestación son 12 horas A mi me pone ahora Como veis un contador 6 horas Pero porque Ahora mismo Estamos en un evento Que es el Turkey Event Y está en más 2 Con lo cual dura la mitad Pero normalmente La gestación son 12 horas ¿Vale? Entonces En 12 horas Nace el bebé Cuando nazca el bebé Os tenéis que tomar Las feromonas Que aquí no tengo Porque esta no me ha dado Pero bueno Me lo dará O sea Tengo en casa Y Bueno De hecho Voy a hacer una pausa Y dentro de 6 horas Que para vosotros Serán unos segundos Os muestro como es ¿Vale? Hasta ahora Bueno chavales Aquí estamos Y mirad Que tripón Que tripón Estoy preñado Bueno No han pasado 6 horas Han pasado 12 Y como veis ahí Todavía quedan 4 minutos Ahora os explico por qué Pero bueno Lo primero He construido Este habitáculo Que veis aquí Me subo Me subo Un cimiento Con paredes De 2 de alto Como mínimo Bueno Aquí hay algunas cachos Que tienen 3 Pero 2 como mínimo ¿Por qué? Porque cuando salga El bebé Salta Bueno Se va a querer escapar Y además es agresivo Contra mí A no ser que me tome La feromona De Reaper Que la tengo aquí Para tomármela Entonces Ahora cuando vayan a hacerme La tomo Y como digo El bicho este Puede saltar Un cimiento O sea una pared Con lo cual Hay que hacer un mínimo De 2 paredes Para que no se escape Cuanto más pequeño sea Mejor Porque así No se va corriendo Para otro No he puesto puerta Porque la puerta En cuanto la abres Se sale escapando también Por eso He puesto escalera Para entrar y para salir Me voy a quitar La pechera Que sinceramente No estoy seguro Si te la rompe O no cuando sale Pero Para Estar seguros Pues mira Mejor Me la quito Que no quiero que me la rompa Ay que tripita Bueno Entonces Quedan 3 minutos Vamos a Ah bueno Os voy a explicar Por qué han pasado 12 horas En vez de 6 Bueno Como habéis visto antes Pues Volví a la base Y dije bueno Pues me voy a dormir Y efectivamente Me fui a dormir Me puse el despertador A las 6 horas Para despertarme Cuando me encontré Con la sorpresa De que quedaban todavía 6 horas Bueno Eran 5 y pico Pero vamos Y es que me he dado cuenta Que el tiempo Ahí el minuto Que veis abajo Que ahora pone 2.31 2.30 Etcétera Solo corre el tiempo Si tú estás jugando al juego Si te desconectas No corre el tiempo Así que han pasado 12 horas Ya sé que para vosotros Han sido unos instantes Pero para mí Han sido 12 Duras Y arduas Horas De espera Bueno 6 me las he pasado durmiendo Pero las otras 6 Aquí esperando Con el juego encendido Mientras al final Me veía vídeos de Youtube Y otras cosas Pero bueno El caso En estos 2 minutos Que nos queda Vamos a hacer Un resumen rápido De lo que hemos hecho Primero Ir con el Dragon Drake Que bueno Es opcional Podéis ir con otro animal Pero a mí me gusta Con el Dragon Drake Y el bicho que ilumina Vale Importante Llevar Muchas Trajes de repuesto Porque es la zona radioactiva Y como mínimo Dos escudos Pegar al bicho Con la luz encendida Todo lo que podáis Hasta que está casi muerto Cuando está casi muerto Apagar la luz Y seguir dándole Hasta que le aparezca Una especie de humillo Como rosa Violeta Etcétera Cuando sale ese humillo Es que ya está preparado Para violarte Básicamente Entonces te acercas Con el escudo Como habéis visto A mí me lo ha roto En dos ocasiones Me he vuelto a acercar Y ya me ha dejado Infectado con su alien La tercera vez Así que nada Y ahora Esperar Las 12 horas Por lo general Ahora como estamos En x2 Han sido 6 Lo que pasa es que han sido 12 Porque me he desconectado Pero bueno Las 12 horas Construiros Un habitáculo De un cimiento Con dos de alto Con dos paredes de alto Para dar a luz Al chaval este Y ahora que quedan Pocos segundos Me voy a tomar La primera Feromona Que dura como unos 5 minutos Más o menos El efecto de la feromona Se alimenta con carne Por cierto O sea ya Me he traído la carne Se alimenta con carne Vale Voy a darle Así Para verlo Desde aquí Como nos Como sale El bicho Bueno Y nada Ahora hay que esperar A que salga El bicho este Ah por cierto Os habéis fijado Aquí tengo Pone más 75 Donde ponía antes Más 61 He subido todos los niveles Y no he tenido que matar Ningún reaper más Vale Matando cualquier animal Que eso tenía una duda Antes Hace 12 horas Que para vosotros No segundos Pero bueno Y nada Esto tiene que salir Ya dentro de poco A ver Vamos 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 Alien Explótame la tripa Va a salir o no va a salir Hello Ahí está Ahí está Toma ya Menudo bichito Colega Bueno Entonces hay que reclamarlo Como cualquier otro bicho Vale Y ahora Le damos carne Como veis El bicho se intenta ir Pero bueno Por eso he puesto las paredes Para que no se vaya Y nada Ahora darle comidita Y yo me quedo aquí Criando al bicho este Y voy a despedirme Así que nada chavales Lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Darle un super like Compartirlo Comentar Etcétera Etcétera Que aunque parezca una tontería Y es gratis Nos hacéis un gran favor A los creadores de contenido Y si no os ha gustado Pues darle al dislike Que no pasa nada Pero por favor Ponerme en los comentarios Porque no os ha gustado Porque así me juro Me juro yo Mejoro Como Creador de contenido Así que un abrazote enorme Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego chavales